Un centro de estudios orientado al talento. Valencia cuenta ya con el primer campus internacional del Berkeley College of Music, la institución líder en la educación superior en música moderna en todo el mundo. Y llega de la mano de la Universitat Politècnica de València, con la que ha creado un centro adscrito en el que se impartirán estudios universitarios de posgrado. La firma supone el inicio del lanzamiento de esa importante oferta musical que nos pone también en Europa como un referente en lo que son estudios de música contemporánea de la mano de quien es la primera institución mundial. A partir del próximo mes de septiembre se impartirán tres másteres pioneros a nivel mundial. Los programas educativos formarán en el ámbito de la industria de la música y el espectáculo. La producción y el diseño electrónicos y la composición para cine, televisión y videojuegos. Y en 2013 se incorporarán otros tres programas de máster. Berkeley va a impartir por primera vez másters, programas másters. Y de hecho vamos a concentrar en Valencia quizás la oferta más significativa de másters en música moderna a nivel internacional, a nivel europeo y posiblemente a nivel del mundo, lo cual es tremendamente significativo. La oferta formativa se completará además con cursos cortos de perfeccionamiento o introducción y con los denominados Global Studies dirigidos a alumnos de Boston que quieran lanzar su carrera internacional. Ser el único campus que está fuera de Estados Unidos pues sitúa una vez más a la comunidad valenciana en un lugar muy importante a nivel nacional y también a nivel internacional. Estudiar un máster en el Berkeley College of Music Valencia tendrá un coste de 24.500 euros. Pero esta institución privada sin ánimo de lucro cuenta con un programa de becas que según afirma su consejero delegado en Valencia asegura que todo el que tenga talento pueda estudiar en Berkeley.